bueno ya tenemos por acá tenemos por acá vamos a cambiar lo que es la volante del compresor del aire acondicionado ya tenemos por aquí el puller instalado para sustraer esta pieza aquí tenemos la otra y vamos a reemplazarla por esta aquí tenemos todo esto ya lo hemos quitado vamos a reemplazar esta pieza para reemplazar esta pieza en el yari tenemos que aflojar los dos tornillos de arriba de la base de el motor para que la base para que el el motor a baje y poder sacar la pieza porque si no esta parte de aquí no va a obstruir así que ya tenemos el puller vamos a sacarlo bien aquí tenemos ya afuera hemos limpiado lo que es el clutch el clutch y aquí tenemos ya la volante fuera la hemos limpiado con una lija esta es la vieja que ella tenía un juego aquí como pueden ver que ella tiene este juego bien la hemos reemplazado por esta que esta no tiene absolutamente nada esta está bien bien aquí tenemos lo que es la bobina esta es la bobina esta si queda aquí está bien no tiene ningún problema porque ya está trabajando perfectamente bien esta es la bobina esta es la bobina encargada de cuando tú activas el aire de alar lo que es el clutch el clutch el clutch del compresor que en este caso viene siendo este bien vamos a a proceder con la instalación ya aquí vamos avanzando hemos metido la nueva ya le hemos puesto el seguro aquí ya tiene el seguro vamos a seguir armando acuérdense de que esto esta pestañita va aquí en un canal que tiene el mismo eje lo trae es una guía va aquí y no se les olvide poner esto es importantísimo ya lo saben vamos a ponerle vamos a ponerle la polvera esto aquí para que no agarre suciedad pero por aquí tengo una mejor voy a buscarla y así ha quedado el trabajo concluido está listo para su nueva circulación ya 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 ¡Gracias!